Lo está provocando desde que llegó esta chica, lo está provocando. No, 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 quería saber si le pedían las chicas eso. A ver, vuelve de ese momento. ¿Quién tiene más minas, Pablochi o vos? No, Pablochi. Pablochi, chicos. Pablochi, ¿por qué? Che, tampoco, ¿por qué está? Lo reconocí, como para que lo digas así. Es la primera vez que puedo hacer un reportaje a un periodista deportivo que está soltero y encima habla de lo que es la vida real.